Yo sí tengo conocimiento de lo que hay en la Ciénega. Ayer nada menos, antes de ayer tuve una linda experiencia. Ustedes saben que el Manatista envía extinción. Yo tuve el orgullo de ver uno, grande, como de dos toneladas. Salió afuera, brincó como si estuviera una ballena. Hizo un impacto para mí porque yo dije, caramba, los he visto pasar, pero nunca los he visto volar. Nosotros somos un colectivo de jóvenes que nació acá en la comunidad de Carolina con la intención de transmitir un mensaje de conservación del medio ambiente a esta comunidad de acá de la zona sur de Chimá. Quisimos trabajar con niños para llevarle ese mensaje a los padres principalmente que son quienes se dedican a la casa de la icotea. Estamos tratando de conservar la especie de icotea que normalmente es bastante amenazada por su consumo exagerado que sucede acá en esta zona, precisamente en Bajo Sinú, en épocas de Semana Santa. Ya por ser un plato típico de acá de la región. Esta actividad la inicié yo hace aproximadamente seis años debido a que yo veo que son muchos los municipios que vienen a sacar de la ciénaga grande pero nadie trae nada. Todos quieren llevar y nadie se preocupa por traer nada porque las especies perduren. Entonces para mí es un orgullo ver que los hijos míos pues trataron de rescatar esa idea y hoy en día la han puesto en práctica. Ya son muchos los muchachos que les gusta esto. Cuando yo inicié lo único que yo quería era que existiera un lugar protegido donde esa especie no se case. Tengo como 32 años de estar ejerciendo la pesca artesanal como lo que es la casa de icotea, la casa de babilla, la casa de pescado blanco de todo lo que habitan en los medios de Río Sinú y vienen a la ciénaga grande de Lorica. Me ha gustado lo que han hecho ustedes con su actividad de echar tantas icoteas en la ciénaga que hoy que yo paso a la ciénaga, que paso diariamente pescando veo la reproducción que hay o que veo el repoblamiento que hay porque la icotea se ve en los claros afuera con la cabecita. Sí, eso es lo que veo yo bien y lo que ustedes están haciendo es excelente. Cosa que la traen aquí para que nosotros, sería como aprendamos ustedes también y sería bueno no coger esas animalitas tiquiticas sino porque se produzcan, ya. La actividad que ellos realizan nos están argumentando más la fauna y tomando nosotros conciencia de que eso se puede preservar. Yo les enseño a mis hijos y ahora que estén más grandes les voy a inculcar eso que conserven la fauna. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vivir de ella sin perjudicar a otras clases de animales vivir como lo que es de pescado blanco y dejar que las demás especies que están en bien extinción se reproduzcan. Yo les hago la invitación a las personas que son pescadores artesanales como yo y los que no son porque en momentos de Semana Santa todos los nos capturamos. Que tengamos una amiguita más de conciencia y debemos repoblar más. La Universidad de Córdoba este año viene apoyando las iniciativas de grupos ambientalistas en el departamento de Córdoba y objetivo es conservar, preservar las especies faunísticas y pues en esta oportunidad estamos acompañando al grupo ambientalista salvemos el caño búgure. Desde la Universidad de Córdoba a través de todos los grupos de investigación y los envíos de investigación vamos a apuntar un granito de arena aportando conocimientos, aportando ideas para que las comunidades se integren a nuestros trabajos y de esa manera poder sacar cualquier proyecto de investigación con fe de conservación a verano. Sí, la verdad es muy gratificante. Sinceramente no no es algo que sea muy descriptible la sensación de poder ayudar al medio ambiente y ayudarnos a nosotros mismos porque hay que entender que sin ambiente no estaríamos nosotros tampoco acá. pues invito a muchas personas que esto es muy bonito que se unan que participen además de soltar la incotea de participar del medio de lo fresco lo rico que es estar aquí en este campo pues vengan a pasar un buen rato. ¡Gracias!